bienvenidos a un como en este vídeo os vamos a enseñar a hacer una cestita como esta para eso vamos a necesitar un gancho unas tijeras para cortar el trapillo y dos colores diferentes de trapillo empezamos con el vídeo bien pues para empezar a hacer la cestita vamos a empezar a hacer un anillo mágico el anillo mágico se pone el trozo corto aquí en la mano damos una vuelta y lo cruzamos así y ahora con el gancho vamos a ir vamos a meter el gancho por el aro vamos a ir a buscar trapillo con los otros dedos mantenemos le damos una vuelta y lo metemos por el aro que hemos hecho y ahora vamos a hacer una cadeneta todavía no hemos hecho en ninguna cadeneta que cuente vale ahora vamos a ir a por la primera hacemos lo mismo vamos a buscar el gancho por dentro hay trapillo por dentro y hacemos un círculo pasamos trapillo y lo metemos por los dos aritos ahora ya así que tenemos uno y esto lo hacemos cinco veces más porque necesitamos seis puntos y ya tenemos seis como os habéis podido fijar siempre he mantenido el trapillo corto y lo he ido metiendo conforme he ido haciendo los puntos es muy sencillo porque ahora cuando apriete cuando estiremos del del trapillo corto se va a ir juntando todo y ya tenemos nuestra primera vuelta ahora con mucha atención la primera web la primera vuelta va a ser de aumento entonces para asegurarnos bien de que sabemos dónde empieza la vuelta vamos a coger un trapillo bueno un cachito de trapillo lo que sea que os vaya bien y lo vamos a meter antes de hacer el primer punto bien entonces cogemos el trapillo largo y vamos a hacer aumentos que son aumentos nos metemos en el primer punto así pasamos trapillo lo metemos por dentro del punto volvemos a pasar trapillo lo pasamos ahora hemos hecho un punto normal un punto medio pero para hacer el aumento nos tenemos que meter en el mismo agujero donde nos hemos metido coger otra vez trapillo pasar trapillo y meterlo otra vez o sea es como hacer dos medios puntos en el mismo punto bien vamos al siguiente nos metemos pasamos trapillo pasamos y ahora vamos a hacer el aumento bien ya tenemos dos aumentos bien ya tenemos dos aumentos nos vamos al siguiente a veces no hace falta apretar tanto el trapillo porque si no va a ser más difícil de manejar no hace falta apretarlo porque se ve igual de bonito si algún momento no sabemos si le hemos hecho el aumento no sé que no se ve muy bien pero ahora cuando cambiemos de color os lo enseñaré mejor pero aquí en la vuelta si solo hemos si solo le hemos dado una vuelta si solo hemos hecho un punto medio se tendrán que ver dos ataduras dos una y dos y si le hemos hecho el aumento evidentemente que no se verán solo dos ataduras sino que aquí ya se verá más de una ya se verán pues cuatro cuatro ataduras vamos estirando un poquito vamos al siguiente y lo mismo y el último ya tenemos la primera vuelta bueno la segunda si en la primera teníamos seis puntos ahora en la segunda tendremos 12 puntos bien en la tercera vuelta lo que vamos a hacer es un punto medio y un aumento un punto medio y un aumento primero sacamos la marca y la volvemos a poner antes de hacer el punto la ponemos y primero hacemos un punto normal como hemos estado haciendo hasta ahora y ahora en el siguiente punto un aumento es decir dos puntos normales en el mismo agujero y ahora otra vez me meto y ahora volvemos a hacer lo mismo un punto normal y en el siguiente el aumento bien ya hemos hecho la tercera vuelta en la cuarta vuelta en la cuarta vuelta lo que vamos a hacer es dos puntos normales y un aumento entonces sacamos la marca la volvemos a poner arriba dos normales y un aumento bien hacemos uno normal en el siguiente otro normal y ahora viene el aumento en este caso si os encontráis con un lacito pues no pasa nada porque porque se puede ocultar y tal yo voy a aprovechar este momento para enganchar con otro color ya os he dicho que lo íbamos a hacer en dos colores así que voy a enganchar con otro color bueno primero acabamos la vuelta y al acabar la vuelta ya enganchamos con otro color pero que sepáis que bueno que esto no pasa nada porque cortamos lo que sobra y y dentro ya pues no se verá hemos hecho el aumento entonces ahora hacemos uno normal otro normal y ahora toca en el siguiente el aumento hacemos uno y otra vez bien ahora aquí sí que podemos engancharle otro color lo que vamos a hacer es cortar del hilo largo evidentemente bueno con paciencia esto es unas tijeras así de hilo ya especiales pero bueno cualquier tijera va bien cogemos otro color yo en este caso voy a coger el gris y pues simplemente le hacemos un nudito evidentemente ya hemos acabado la vuelta y por eso ahora ya puedo empezar otro color porque así se ve más más simétrico y no se ve tan irregular hacemos un nudito bien apretado bien apretado bien ahora en la cuarta vuelta ahí en la quinta perdón en la cuarta hemos hecho dos normales y un aumento pues en la quinta lo que vamos a hacer es tres normales y un aumento sacamos el marcador y lo volvemos a poner otra vez aquí y aquí voy a meter ya el siguiente hemos dicho tres normales y un aumento bien pues llevamos pues llevamos uno normal otro normal y ahora vamos a hacer el aumento ahí perdón uno normal otro normal y falta otro bien lo que os decía veis que aquí se ven dos dos y aquí se ven muchísimos más ¿no? pues si ahora no sabemos que nos toca hacer es evidente que aquí llevamos ya aquí hay un aumento aquí hay un punto normal otro punto normal otro punto normal un aumento pues ahora nos tocan tres normales bien ya hemos acabado la quinta vuelta entonces ahora lo que vamos a hacer es que en la vuelta seis siete y ocho es decir tres vueltas solo con un punto normal sacamos el marcador y volvemos a ponerlo solo puntos medios es decir puntos normales y tres y tres vueltas bien ya hemos hecho la primera vuelta ahora vamos a por la segunda volvemos a marcar veis que esto de marcar va genial porque así no nos perdemos seguramente seguramente que las primeras veces todos nos dejamos algún punto o nos sale cuadrado es decir que los números no salen no salen como en los vídeos os decimos pero no pasa nada porque se disimula muy bien lo único que hay que estar pues al tanto de que de que hagamos bien el aumento cuando toque o los puntos normales los puntos normales y hacemos las primeras y los puntos normales Y hacemos el último punto de la segunda vuelta. Veis que ya el cesto va cogiendo forma. Bien, pues sacamos marcador y lo volvemos a poner y vamos a por la tercera y última vuelta de punto medio solo. Recordaros que los puntos son estas dos hebras, ¿vale? Es decir, aquí hay un punto, aquí hay otro. O sea, ahora lo meto por dentro. Aquí cogemos trapillo y lo metemos por dentro. Y ya hacemos el último punto de la última vuelta, de la tercera y última vuelta con punto solo. Bien, en la novena vuelta y ya última, lo que vamos a hacer es cinco puntos y después ya os diré lo que viene. De momento vamos a ir a hacer los cinco puntos. Hacemos marca más que nada para saber dónde tenemos que terminar la vuelta, ¿vale? Hacemos cinco puntos normales, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, en vez de seguir haciendo los siguientes puntos, vamos a hacer cinco cadenetas. Pasamos trapillo y la metemos por el aro. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si queréis hacer una más, pues seis. Eso ya como veáis vosotros, ¿veis? Y contamos, si hemos hecho cinco cadenetas, contamos cinco puntos. Pero si hemos hecho seis cadenetas, contamos seis puntos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y en el sexto o en el quinto, que depende, hacemos pues un punto normal como lo que hemos estado haciendo. Y ya tenemos una asa hecha. Y ahora, más o menos, contamos para llegar al mismo. Aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el sexto o séptimo punto, volvemos a... O en el quinto mismo, hacemos cinco puntos más. Y si vemos que ahí, más o menos, está igual que el otro, pues otra vez volvemos a hacer el asa. Seis cadenetas. Yo como he hecho seis antes, pues tengo que volver a hacer seis. Una cadeneta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ahora volvemos a contar seis puntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues aquí me toca hacer el punto normal que hemos estado haciendo todo el rato. Bien. Y ahora tengo que acabar la vuelta que solo es un punto. Porque aquí está el marcador. Aquí ya hemos empezado la otra vuelta. Pues hacemos ya el último. Si a vosotros, si a vosotros, si os queda más lejos o más cerca, no significa que esté más malo o que esté más bien, ¿vale? Eso ya os depende del texto de cada uno. Bien. Y ya podemos cerrar. Bueno, cerrar, ligarlo. Vamos a hacer una cadeneta y vamos a cortar. Y ya podemos soltar. Y apretar. Bien. Quitamos el marcador. Como veis, a mí, la parte de fuera me han quedado con bastantes sobrantes aquí. Pues lo que le voy a hacer es darle la vuelta. Le doy la vuelta y ya podemos esconder aquí dentro. Bueno, y cortar también. Para que no se vea tan, tanto trapillo sobrante. Como veis, los nudos al final se han quedado dentro. Y aquí es cortar el trapillo del anillo mágico. Así. Y ahora ya tenemos nuestra cestita, que la tenemos que darle forma. La podemos estirar para darle la forma que queráis. Y aquí está nuestra cestita hecha. Espero que os haya gustado. Que haya sido fácil de hacer. Ya sabéis que si necesitáis o queréis que hagamos otra cosa, más original. O queréis pedir algún color o lo que sea. Pues solo nos lo tenéis que decir. Ya sabéis que podéis darle like. Y que podéis comentar. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!